Lo que debes saber a esta hora, te contamos que un adolescente de 13 años de origen colombiano se convirtió en la más reciente víctima en el metro de Nueva York por la práctica conocida como Subway Surfing, una tendencia viral donde los jóvenes viajan sobre los vagones del tren. Su nombre era Adolfo Sarabia, murió en la zona de Queens y ahora la escuela donde estudiaba la víctima va a organizar un foro de seguridad especialmente para mandar ese mensaje y proteger a los jóvenes. En tanto, en México, las autoridades en Chihuahua le están haciendo directamente la guerra a la banda criminal El Tren de Aragua y han creado incluso una unidad especial para combatir al grupo de origen venezolano. Expertos en seguridad han descubierto que los integrantes de esta banda llegan a un país y en poco tiempo se vuelven poderosos líderes que extorsionan, matan, secuestran y trafican drogas. Y también el presidente de Bolivia, Luis Arce, se ordenó investigar el supuesto atentado armado en contra del exmandatario boliviano Evo Morales. Fue justamente Morales quien divulgó un video del momento en que varias balas impactan su vehículo. Ahí tenemos las imágenes. Gobiernos vecinos como el de Colombia, Venezuela y Cuba han enviado mensajes de apoyo condenando también las prácticas violentas en la política. Seguimos en vivo con todos ustedes aquí en su edición digital. Les contamos que un evento de surfista se vio interrumpido por un incidente... Y mira, hoy tenemos buenas noticias para los amantes de McDonald's. Y es que la empresa ha dicho que es un quarter pounder... ...le está luego el mal aliento. Pero bueno, cambiando de tema, para nadie es una sorpresa que el costo de la vida ha aumentado muchísimo... Y me mira al espejo y yo pienso que tengo 20 y digo, vaya por Dios, y ya tengo 40. Ay, bueno, aquí en la edición digital le mandamos un abrazo muy fuerte al señor Luciano. Debe ser bastante complicado despertarse y pensar que tenemos una edad, que estamos en una década de nuestra vida y de repente darse cuenta que han pasado 43 años más. Y no reconocer ni siquiera a tu familia. Eso tiene que ser triste también para ellos, para la mujer y para el hijo. Dios mío, bueno, hacemos una pequeña pausa aquí en la edición digital. En tanto, hay un nuevo giro en el caso... Mucho más aquí en tu edición digital de lunes con excelentes noticias. La búsqueda de mi hijo Leonardo Cepeda Cabazos ha terminado de manera satisfactoria. Sí, es la madre de deportes, pero la verdad con una noticia que a mí, como español, me da mucha vergüenza. Hoy se reúne el Consejo Superior de Deportes de España para discutir. Hoy te presentamos a un médico mexicano que pasa del quirófano al cuadrilátero. Esa historia que definitivamente no deja indiferente a nadie. Cuéntanos, por favor, cómo nace tu pasión por la medicina, pero también al mismo tiempo por las artes marciales. Bienvenido. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la entrevista. Qué cosa, ahí está para ayudarte. Pero cuéntanos cómo es un día a día en tu vida, porque tenemos entendido, por ejemplo, ahora estás a punto de entrar a una práctica. Muchas gracias y felicidades. Feliz inicio de semana. Y ahora un encuentro inesperado, lleno de amor y mucha admiración. El momento que muestra a la artista británica... Emotivo para todos. Dos de las grandes. Hasta mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias. Gracias. Gracias.